hola amigos bienvenidos a muy simple tarot este es el pronóstico para el signo de leo para febrero para todas aquellas personas separadas o divorciadas entonces es el pronóstico para separados o divorciados en febrero de 2017 primero vamos a empezar con las mujeres separadas o divorciadas del signo de leo bien cuál es el pronóstico para las mujeres separadas o divorciadas del signo de leo en febrero de 2017 cuál es el pronóstico para las mujeres separadas o divorciadas del signo de leo en febrero de 2017 Bien. ¿Cuál es el pronóstico para las mujeres separadas o divorciadas del signo de Leo en febrero de 2017? A ver, mujer Leo. A ver, mujer Leo. Venía lindo hasta que aparecieron nuestros amigos los ratones. Bien, mujer Leo. Mujer Leo separado o divorciada en febrero. Va a haber un hombre en tu vida. Está diciendo la carta del hombre. Va a haber un hombre en tu vida con el cual vos te estás haciendo muchas ilusiones. Muchas fantasías de formar un nuevo hogar. Te estás haciendo muchas ilusiones, muchas fantasías de formar un nuevo hogar. Pues te estás enamorando de este hombre. Pero, pero, hay un viaje, hay un traslado. Este hombre, no sé, por ahí se va a otro lado por negocios. O se va a otro país. O a un retiro espiritual. Lo que sea que se tenga que trasladar. Y eso produce, mujer Leo, en febrero para vos, produce un gran, un gran cambio. Dice la carta de la cigüeña. En tu vida se produce un gran cambio. ¿Y cuál es esta situación? ¿Qué genera toda esta situación? Es clarísima la carta de los ratones. Genera pérdida. Genera pérdida. Es como que el destino, el destino te robó. Te robó estas ilusiones, estas fantasías. ¿Cuál era? ¿Cuál fue la pérdida? ¿Cuál fue el robo que te hizo el destino este amor? Te robó este amor. Y te robó estas ilusiones de formar un nuevo hogar. Una nueva familia con este hombre. Que se tomó el buque. Vaya a saber por qué. ¿Por qué? No sé. Bueno, ahora capaz que se nos aclara con las demás cartas. ¿Por qué se fue? O nos tira alguna pista. Pero lo fundamental es que vos, mujer cáncer, en febrero, que te habías hecho muchas ilusiones con este hombre de formar una nueva familia. Al cual, hombre al cual, vos seguramente lo amás a este hombre. Pero lo que vos más tenés ganas de hacer, mujer, no, ¿qué dije? ¿cáncer? No, nada que ver. Es mujer leo. Leo. Mujer leo, lo que vos más amás es formar esta nueva familia. Tener otra vez tu casa. Te habías hecho muchas ilusiones con esto. Con tener tu casa, mujer leo. Pero bueno, este hombre hubo algo como un viaje, un retiro espiritual, un viaje de negocios, algo que se fue. La carta del barco y de la cigüeña habla de viajes. Y la carta de la cigüeña habla también de un gran cambio. Y el gran cambio que ocasionó fue esta la pérdida. La pérdida de este amor, la pérdida de la posibilidad de tener un nuevo hogar. De construir un nuevo hogar, de construir... Seguramente vos, mujer cáncer, que sos separado o divorciada, vivís en algún lado. Pero acá te está diciendo de construir una nueva familia. De esto, la carta también habla de sentirte protegida en ese hogar. Que eso es lo que, mujer leo, estoy repitiendo, mujer cáncer, no sé, me quedé enganchado con la lectura de cáncer. Mujer leo, eso es lo que vos amás. Entonces, querés formar un nuevo hogar, mujer leo. Vamos a ver cómo las cartas enriquecen esta tirada. Entonces, le pido las cartas que enriquezcan esta tirada de la mujer leo, separado o divorciada, en febrero de 2017. Le pido las cartas que enriquezcan la tirada de la mujer leo, separado o divorciada, en febrero de 2017. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Entonces, le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada de la mujer leo, separado o divorciada, en febrero de 2017. Ahí está. Lo ponemos acá al costado. Bien. Este hombre. A ver qué nos dice en la carta de este hombre. Tenemos la estrella, la carta de la estrella. De este hombre. Claro, y con razón quería, vos mujer leo porque podía. Este hombre es un hombre exitoso. Acá está diciendo este hombre que es un hombre que brilla. Brilla como una estrella. Está la carta de la estrella, ¿no? Este hombre realmente brilla. Es un hombre exitoso. Es un hombre con suerte. Es un hombre con suerte. Es un hombre optimista. Y hasta te diría un poco espiritual. Que realmente aportaba armonía a tu vida. Este hombre. Bien. A ver estas ilusiones que te habían hecho. Claro. Estas ilusiones. Estas esperanzas. Estas fantasías. Al ser un hombre exitoso. Obviamente la carta del 10 de oro dice que tenía dinero. Era un hombre que estaba bien económicamente. Entonces vos decías, bueno. Ahora me junto con este hombre. Y aparte de este amor que tengo con él. Y con formar mi propia... Para formar nuevamente el hogar. Voy a poder estar bien. Voy a poder estar bien económicamente. Voy a tener cierta seguridad económica en el hogar. Te habías hecho todas estas fantasías. Estas ilusiones. Después. En el tema del hogar. Claro. De vuelta acá en el tema del hogar aparece la carta del mago. El juntarte con este hombre. El formar una familia. Es un hombre habilidoso. Es un hombre con talentos. Es un hombre creativo. Le va muy bien. Y es un hombre principalmente independiente. Es un hombre independiente. Puede ser que tenga su propio negocio. Este hombre. A ver la carta del corazón. Con la carta del corazón. Mirá. Vuelve de vuelta el tema de tu amor. Este amor. Este hombre. Es muy pero muy bueno para los negocios. Puede ser que este viaje sea un viaje de negocio. Y acá te está hablando de que el rey de oros. Arriba del corazón. Este amor. Te va a aportar estabilidad. Te va a aportar estabilidad. Te va a aportar estabilidad económica. A ver mujer leo. Arriba de la carta del barco. Este viaje. Claro. Se te fue. Acá dice la carta del 6 de copas. Invertido. Dice que este hombre se te fue. Y vos como que quedaste. Te quedaste en sentido. Quedaste extrañándolo. Dice. Pensando en todos estos recuerdos. En todas estas ilusiones y fantasías que tenía. Sintiendo nostalgia. Porque este hombre se fue. Este hombre se fue. En febrero. No sé si después vuelve. Puede ser muy factible que se haya ido de viaje de negocios. Porque es un hombre muy vinculado a lo material. Claro. Y de estas. Este gran cambio. Vos fijate que acá la carta. Que aparece en mujer leo. Es la carta. Del 10 de copas. Que habla del 10 de copas. Habla de la familia feliz. De la armonía. Este gran cambio que vos querías. Que te habías hecho ilusiones. Es específicamente de esto. De tener una familia feliz. Una familia donde haya armonía. Donde haya alegría. Una familia sin necesidades económicas. ¿Eh? Bien. Y a ver. La carta de los ratones que nos dice arriba. Claro. Esto. Esta pérdida. Esta pérdida que hubo. Fue. Fue como. Que vino de golpe. Fue algo. Fue por esta iniciativa. Por este viaje. Que vino de golpe. Fue como una. Como una nueva aventura. Que se le antojó a este hombre. Dice el as de. El as de bastos. Y también. Guarda. Porque también habla de. El as de bastos. Esta pérdida. Habla de una situación de embarazo. Puede. Puede. Mujer. Leo. Que por una situación de embarazo. Este hombre se haya ido. Puede ser. Puede ser. Pero no. No lo veo muy factible. Lo que sí. Es que. Esta pérdida. Fue. Por. La búsqueda de aventura. De este hombre. Entonces. Recapitulando. Vamos a. Armar. Toda la historia. Vos. En febrero. Mujer. Leo. Que estás separada. O divorciada. Va a haber un hombre. Al lado tuyo. Un hombre exitoso. Dice la carta de las estrellas. Un hombre. Que. Que brilla. Que brilla. Como una estrella. Un hombre que tiene. Mucha intuición. Y es fecundo. Fecundo. En el sentido de que da frutos. Vos te habías hecho muchas ilusiones. Y muchas fantasías. En especial en el terreno económico. Porque. Es con. Con la vida. Con este hombre. Te solucionaba. En gran parte. Este temita económico. Que puede que vos. Anduvieras media floja. En ese tema. Te habías hecho fantasías. De formar un nuevo hogar. Con este hombre. Dice la carta del mago. Que es un hombre muy talentoso. Es un hombre inteligente. Habilidoso. Que le va bien. Que enfrenta la vida con coraje y con iniciativa. Y por esa misma actitud. De coraje e iniciativa. Generalmente. Generalmente no. Pudo haber sido esta pérdida. Porque salió. Como tiene. Tanta iniciativa. Se le cruza algo. Y dice. Si. Voy. Lo hago. Se pudo haber. Desarrollado esta pérdida. Porque. Esta. Salió. De una nueva aventura. Acá dice. La carta del barco. Entonces. Vos te habías hecho de ilusiones. Con esto. De formar una familia. Una familia. Que realmente. Amás. Formar una familia. Querés volver a formar una familia. Está muy afectivizado. En vos mujer Leo. El formar una familia. Y formar una familia estable. Y principalmente estable. En el terreno económico. Que no tengas que. Andar. Preocupándote. En mayor medida. Por el tema económico. Por el tema del dinero. Y este hombre. Aparte de que vos lo querías. Aportaba esa seguridad. En el terreno de la economía. Pero que pasó. Este hombre. Salió de aventura. Salió de aventura. Tal vez a divertirse. Tal vez a hacer algún negocio. Y vos. Dice. El nueve de copas. Te quedaste extrañándolo. Sintiendo nostalgia. Y el gran cambio. Que vos querías. Esto produjo un gran cambio. ¿Por qué era el gran cambio que vos querías? Vos querías tener una familia feliz. Una familia armónica. Donde haya felicidad. Donde haya armonía. Donde haya principalmente sanación. Que no sea como la. Vos mujer Leo. Separado. Divorciada. Como la familia que tuviste. Anteriormente. Que había un cuadro de cierta toxicidad. Querías una familia sana. Querías sanar. Eso. Era una deuda que tenías con vos misma. Pero bueno. Todo se fue al diablo. Porque este hombre. Se fue. Ya sea de negocios. O a divertirse. Y vos te quedaste extrañándolo. Dice el 9. De copas invertido. Y esta pérdida. Esta pérdida. Fue por esta iniciativa. De este hombre. De salir. A una nueva aventura. Pudo haber. Habido una situación de embarazo. No sé. Esto es algo más secundario. Que me late. Pero me late más. Que este hombre salió. Hubo como un brote. Salió a una nueva aventura. Dijo. Bueno. Me voy a. Qué sé yo. Al África. A cazar elefantes. Ponele. No sé. Cualquier cosa te estoy diciendo. O me voy de negocios a China. O me voy a un retiro espiritual. A una ciudad acá cercana. Pero estoy un mes sin. No tengo que estar en contacto. Solamente con el grupo espiritual. Ponele X. Lo que sea. Este hombre. Por el momento. Se fue. Dice la carta del barco. Y la carta de la cigüeña. Bien. Eso sería el panorama para vos. Mujer. Leo. En febrero del 2017. Ahora vamos. Para el hombre Leo. Hombre Leo. En febrero. Hombre Leo separado. O divorciado. En febrero de 2017. Ahí está. Está en el derecho. Ahí está. Sí. Así que mujer Leo. Después de este viaje. No te preocupes. Porque. Puede haber un nuevo acercamiento. ¿Eh? Vos que te habías hecho tantas ilusiones. Bueno. Entonces ahora. Pronóstico para hombre Leo separado o divorciado. Febrero de 2017. ¿Cuál es el pronóstico para el hombre Leo separado o divorciado en febrero de 2017? ¿Cuál es el pronóstico para el hombre Leo separado o divorciado en febrero de 2017? Bien. Entonces. ¿Cuál es el pronóstico para el hombre Leo separado o divorciado en febrero de 2017? Pimba. Cuba. Dicen los marinos. Cuba. Bien. Hombre Leo. A la pucha. Bueno. Bueno. Bien. Bien. Hombre Leo. Separado o divorciado. Sí. Bien. Si parecía una cosa pero no. Es otra. Hombre Leo. En febrero de 2017. Vas a tener. Te van a ofrecer como un regalo. La vida. Te va a ofrecer como un regalo. Como un premio. Como una condecoración. Pero vas a tener que ser muy astuto. Hombre Leo. Vas a tener que ser muy astuto. Muy pillo. Porque este camino hacia tus sueños, hacia tu éxito, puede haber mentiras, puede haber engaños, puede haber ciertas traiciones que van a significar un problema. Un problema, hombre Leo, estamos hablando, un problema en tu terreno social y también en tu terreno íntimo. Estas mentiras, estos engaños, puede haber ciertas traiciones que te generen un problema. Si vos, hombre Leo, te relacionás con mucha gente en ese ámbito. Y también, y también en el ámbito íntimo, de tu intimidad. No estoy hablando solamente de intimidad sexual. Sino también estoy hablando del terreno íntimo, de tu vida íntima. Tu vida íntima. Pero, pero, acá la carta que sostiene la tirada, que es importantísima, es la carta del trébol. La carta de la buena suerte, del golpe de suerte. O sea, que te está diciendo que a esto que te vino como regalo, que la vida te dio como regalo, que el cual tenés que ser muy, pero muy astuto, para conseguir tus sueños, para conseguir tus ilusiones, para conseguir este éxito, vas a tener suerte, hombre Leo, y vas a poder conseguir estas ilusiones y este éxito. Y vas a poder, hombre Leo, separado, divorciado, vas a poder sortear, vas a poder pasar por arriba a esta serpiente que te viene con engaños, con manipulaciones. Con engaños y manipulaciones no es persona, no son personas tontas. Son personas muy inteligentes, frías, calculadoras, posiblemente un enemigo que lo tenés ahí al lado. Que te va a ocasionar algún problema, ya sea en el terreno íntimo o en tu labor social. Pero vos, hombre Leo, la carta del trébol, te está diciendo que vas a tener suerte, que vas a poder resolver la situación y que vas a tener éxito. A pesar de esta viboracha que te quiere enroscar el árbol. Te quiere enroscar el cogote ahí, pero no, la vas a sacar de tu vida. Vamos a ver entonces ahora, fíjate, que las dos cartas que sostienen la carta del trébol es la de las estrellas y la carta de la serpiente. Te está diciendo que vas a tener suerte para realizar tus sueños y vas a tener suerte para actuar con estos engaños que se te presentan, con estas traiciones, infidelidades, manipulaciones, habladuría, gente arrastrada, gente arrastrada. La serpiente se arrastra, no tiene patas. Y con esta gente arrastrada, que te va a generar problemas, tanto a nivel social como íntimo, vas a tener suerte, hombre Leo. Bien, veamos, le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada del hombre Leo, separado o divorciado, en febrero de 2017. Le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada del hombre Leo, separado o divorciado, en febrero de 2017. Vamos a mezclarlas bien. Ahí está. Bien. Entonces, le pido a las cartas que enriquezcan esta tirada del hombre Leo, separado o divorciado, en febrero de 2017. La tirada de febrero de 2017. Ahí está. Bien. Bien. Acá tenés este regalo que te aparece acá en febrero. Esto que te viene como un regalo. Es algo que te va a beneficiar. Dice, habla, es en beneficio propio. En beneficio propio. Ojo. Ojo, dice, porque esta carta también habla de codicia, de ser tacaño, hombre Leo con el tema de la guita. Por ahí eso te hace una mala jugada. Es como que este premio que te viene es para eso, para satisfacer tu propio beneficio. Tal vez alguna cuota de codicia tuya. Pero bueno, es para satisfacer eso. Se ve que este premio viene por el lado material. La arriba, abajo de la carta del zorro, claro. Acá tenés. Es de vuelta. Acá era el rey de oro invertido. Y acá está la reina de oro invertido. Tenés que ser muy astuto por esta preocupación que tenés en torno al dinero. Esta preocupación en torno al dinero, hombre Leo. Bien. Las estrellas. Bien, bien, sí. Guarda con que estas ilusiones. Este es el tres de espada invertido. Que habla de críticas. De falta de sentido común. De cierta actitud de demoler o destruir. Estas ilusiones que te habían hecho. Puede que sean ilusiones exageradas. Que vayan más allá del sentido común. Te está diciendo el tres de espada invertido. Esto fue un regalo. Entonces, después de que la hacemos toda. Hacemos el cuento en orden. Bien. Esta es la serpiente. La serpiente, bueno. Los engaños, ¿por qué lado van a venir? Por el lado de la burocracia. Por el lado del fanatismo. Te va a decir la serpiente. ¿Cuál es el problema que te va a generar estos engaños? Te va a decir. No, mira. Está bien. Vos estás preocupado por este tema. Y este regalo te vino como anillo al dedo. Como puede ser este negocio. Pero me tenés que llenar el formulario A, B o C. Y vas y llenas todo. Y desde el punto de vista burocrático. Te lo empiezan a trabar. Te lo empiezan a tirar para atrás. Te dicen. No, mira. Esto no se hace así. Se hace de esta manera. Y te ponen palos en la rueda. Y estos palos en la rueda. Es de gente manipuladora. De gente engañadora. Que lo único que quiere es eso. Ponerte palos en la rueda. A ver arriba de la carta de los problemas. Está. Claro. El problema es este. Se te presenta. Vos te habías hecho una visión de futuro. Te dice el 8 de bastos. Vos habías hecho un rápido movimiento. Te habías este regalo. Habías hecho. Habías tenido una visión de futuro. Hacia dónde querías llegar. Y se te presenta este problema. Estos trámites burocráticos. Que a propósito de mala leche. Te obstaculizan. Puede ser trámites burocráticos. También trámites de papelerío. Pasos. Que es gente que lo que hace. Este tiende trampas. Para obstaculizar esto que te vino. Este regalo. Este premio. Este reconocimiento. Desde el punto de vista económico. Arriba de la carta del jardín. Te está diciendo. Que le metas para adelante. Que le metas para adelante. Con valor. Con furia. Este es el caballero. Acá lo ves. Con la espada. Que va. Que le metas para adelante. A pesar de esta traba. Y de estos problemas. En el terreno social. Te está diciendo. Que le metas para adelante. Con toda la voluntad. Con valor. Y con furia. Y acá te está diciendo. Que vas a alcanzar el éxito. Y mirá. La rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna. Arriba del trébol. Significa que vas a aprovechar. Estas oportunidades. Que se inicia un nuevo ciclo. Sorpresivamente. Es un cambio inevitable. Pero vos. Vas a dar batalla. Y lo vas a lograr. Entonces. Recapitulando. Hombre. Leo. Te llega algo así. Como un premio. Como un regalo. Que va a satisfacer. Tus ansias. De dinero. Acá está hablando. La carta. Del rey de oro invertido. Tal vez. Ambiciones exageradas. Que tengas de dinero. Porque. Y vas a tener que ser. Astuto. Como un zorro. Dice la carta del zorro. Por estas preocupaciones. Que tenés. Hombre. Leo. De vuelta. En el terreno del dinero. Estas ilusiones. Que te habías hecho. En torno a este regalo. Tal vez. Fueron excesivas. La carta del tres de espada invertido. Dice que estas ilusiones. Pueden haber carecido un poco de sentido común. De sentido práctico. Y la serpiente. O sea. Estos. Estas traiciones. Estos engaños. Estas. Viste. Esta gente arrastrada. Que actúa en forma silenciosa. Se te puede dar. En el trámite. En esto que se te dio. En lo económico. Que te pongan trabas burocráticas. Un día te dicen. Que tenés que pasar por una oficina. Otro día. Que tenés que completar un papel. Vas. Lo completás. Y cuando crees que tenés todo. Te dice. No. Mira. Te falta tal cosa. Y de vuelta para atrás. Y de vuelta para atrás. El problema que te ocasiona esta serpiente. Es que vos. Te dice la carta del ocho de bastos. Es que vos. Te habías hecho. Una visión de futura. Habías. Direccionado. Te habías direccionado. Para determinado lado. Y no podés llegar. No podés llegar. Por estas trabas burocráticas. Que te pone la serpiente. Y eso. Es un problema. Se te genera un problema. Pero no es un gran problema. Es un problema pasajero. El tema de las nubes. Y este problema. Se te desarrolla a nivel social. Puede que vos labures. Con trabajes. Con mucha gente. Y que te aconseja. El caballo de espada. Que arremetas con furia. Que arremetas con valor. Que le des. Al caballo. Unos golpes de talones. Espada en mano. Y adelante. A la batalla. Y por qué. Adelante a la batalla. Fijate. La carta que sostiene. Toda la tirada. Es la carta del trébol. Vas a tener suerte. Con tus. Ilusiones. A pesar. Por ahí. De carecer un poco. De sentido común. Estas ilusiones. Estos proyectos de éxito. Vas a tener suerte. Y vas a tener suerte. Con todas estas trabas. Que te pone la víbora. Dice la carta. Del trébol. Y esta carta. Machaca aún más. Doblemente. Está certificando. Y corroborando. La carta del trébol. La carta. De la rueda. De la fortuna. Que vas a saber. Aprovechar. Las oportunidades. Que va a haber. Este premio. Este regalo. Que te da la vida. Va a marcar. El inicio. De un nuevo. Ciclo. Va a ser algo. Sorpresivo. Va a ser un cambio. Casi inevitable. Que te va a pasar. A favor. Un cambio. Inevitable. Un golpe de suerte. A favor. Tuya. Hombreleo. En febrero. De 2017. Bien. Eso sería todo para vos. Hombreleo. Por consultas personales. Enviame un correo. Muy simple tarot. Arroba gmail.com O por facebook. Muy simple tarot. Suerte. Nos estamos viendo.